agentes de la policía nacional capturaron a cuatro presuntos integrantes de la pandilla barrio 18 en poder de armas de grueso calibre como policía nacional tenemos que mencionar verdad que mediante enfrentamiento es que se le ha dado detención a estos cuatro jóvenes estos cuatro jóvenes pertenecen de acuerdo a la información que hemos recibido a la pandilla 18 al momento de ser requerido se les ha decomisado dos armas de fuego tipo fusil de alto poder destructivo como ser un AK-47 y otro fusil probablemente calibre 5.56 una pistola 9 milímetros en el enfrentamiento resultó uno de ellos con heridas de gravedad por razón por la cual la policía nacional lo auxilió de inmediato y en el traslado hacia el mario catarino rivas lamentablemente falleció todos ellos tienen antecedentes por delitos como ser extorsión asociación ilícita aportación y leal de arma de fuego y tráfico de drogas producto del enfrentamiento ocurrido en la colonia jerusalén un supuesto líder de la pandilla resultó gravemente herido por lo que fue trasladado al hospital mario rivas donde minutos después se reportó su muerte así en nosotros como policía nacional después de haber controlado la situación y haberlo reducido a la impotencia logramos intervenir de manera que poderlo auxiliar pero lamentablemente las heridas que presentaban no le permitieron sobrevivir con imágenes de héctor menjibar para noticias informó que vivimos ya tóro